¡El Chat de la Champions! ¡Wiii! ¡Lo conseguimos, monemis! Con esta victoria estamos cada vez más cerca de calificar a cuartos de final. ¿Cómo pudiste hacernos eso, Mbappé? ¿Qué? ¿No se supone que tú también arras madridista, Mbappé? Deberían estar contentos, monemis. Les demostré que pronto jugarán con el mejor futbolista del mundo. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿De la ricostra de la lora? ¿Qué hiciste, Mbappé? ¿Qué hice? ¿Salvaste, monemis? Si no meto ese gol de último minuto, no ganamos el partido. No entiendes nada, cara. Un empateño era mayor que una victoria con un gol tuyo, hermano. Ahora toda la gente solo habla de la diferencia de niveliño de vosé conmigo. Pero sobre todo, con el Mesías. La princesa no deja de criticarme por tu culpa, petuntudo. ¿Cómo pretendes que gane mi octavo balón de oro si yo no soy el mejor futbolista ni de mi equipo? Lo siento, Mesías, pero tienes que acostumbrarte a eso. Ahora el mejor jugador del mundo soy yo y pronto ganaré mi primer balón de oro. Y aún más fácil, niño, cuando firmes con el Real Madrid, cara. Mírame a mí. Antes no me quería nadie. Y ahora soy el mayorciño. Mesías, tienes que aprender de ese reciente Leguazowski. Que ya están asignados a ver cómo su carrera comienza a irse a la baja. Un momento, Oski. ¿Yo a la baja? ¿De qué hablas, Mokosowski? ¿Cómo que de qué? Si ya no apareces en los partidos importantes. Admítelo, Leguazowski. Ya estás igual que el Mesías y ser reciente. Solo fue la ida, tontoskis. No se emocionen. Un momento. ¿Cómo se atreven a decir que ese reciente no aparece en momentos importantes? ¿Qué? ¿No vieron el partidazo que di contra el Brighton? ¿Contra el quién? No me rompan los balones de oro, nene. Obvio que no lo vimos. Y nosotros estamos hablando de la Champions, papá. Con razón. Si hablamos de la Champions, es normal que el pudiento la pechufríe. Si para él encontrar la portería en Champions es un verdadero laberinto. A ver si ya dejan de infravalorar mis golazos de penal, ¿no? No cualquiera puede ganarse con orgullo el apodo de Pinaldo. ¡Sí! Mira lo que ocasionás, nene. Te dije que con ese gol que vos marcaste, ahora todos iban a burlar de mí. Pero yo qué culpa tengo que tú falle a los penales, Mesías. ¿Ves como si eres un pibe que no entiende de fútbol? No es lo mismo que todos se burlen de mí a que se burlen del equipo. Si hubiéramos empatado, estarían riéndose de lo malo que es el PSG, no del Mesías. Lo siento, monemí. Yo solo quise ayudar a mi equipo. Eso tampoco lo conseguiste, babué. ¿Que no ves que marcaste ese en contra de tu equipo? Yo no quería hacerte creer en ridículo. Solo quería ayudar a mi equipo. Pues no nos habéis ayudado nada tampoco, tío.